Esta vez ya me voy y deja me esperar hasta la mañana Porque cuando salí y no me duro otra vez en la ciudad Esta vez ya me voy y deja me esperar hasta la mañana Porque cuando salí y no me duro otra vez en la ciudad Yo no vuelvo muy negra, se despegará, todo se acostará En el medio de tu parte de ella, en la noche se ve la noche que me regreta El hombre bueno no te vea la oscuridad, no ando por mi camino y en mi sobrina El hombre bueno no te vea la oscuridad, no ando por mi camino y en la noche que me regreta El hombre bueno no te vea la oscuridad, no ando por mi camino y en mi sobrina El hombre bueno no te vea la oscuridad, no ando por mi camino y en mi sobrina El hombre bueno no te vea la oscuridad, no ando por mi camino y en mi sobrina El hombre bueno no te vea la oscuridad, no ando por mi camino y en mi sobrina ¡Suscríbete!